Bueno, buenos días Salvador. Mi nombre es Elbadiosa Sarmiento Lozano, vivo aquí en Puente Sogamoso del barrio San José. Mi petición es avisarle al señor alcalde y a los señores de la electrificadora que por favor nos colaboren cortando este palo que tiene ya como 50 años y de un momento a otro se secó. Será por lo viejo. Y entonces el miedo que tengo es que le caen las ramas al vecino y vaya a haber un corto. Un corto y ahí sí es un problema para nosotros. Y evitar una tragedia más adelante. Se le avisa también a los señores bomberos, a ver si nos colabora. Ya le avisé a Salvador, que es miembro de la defensa civil. Al señor Ferley, también le avisé. Al señor inspector por no se encontrar en el momento. Ustedes para ver que me solucionen esto porque hay que evitar tragedias para más adelante entre vecinos. Entonces por favor, le agradezco la atención y muchas gracias. Este árbol seco representa un peligro para toda la comunidad del vecindario de uno de los barrios de Puente Sogamoso, Santander. Ya que sus ramas secas pueden ocasionar un cortocircuito al quebrarse. Entonces lo que piden los vecinos para ver si la Junta de Defensa Civil, el cuerpo bombero, o la alcaldía, o los administradores locales hacen lo posible para quitar las ramas o cortar este árbol que representa un peligro para esta casa. Como pueden ver, es una casa ubicada en uno de los barrios de Puente Sogamoso, Santander y el cual es bastante habitada.